Oye, Sergio, que bien te ves Y yo también te veo muy bien, Charlie Ah, que tú sabes que nosotros lo que usamos es marcas Vamos a decirlo, calzado Tengo un traje de Issa Loren Y un perfume de pango roba Mis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son calzares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un baño Son de Sergio Valente Como toda la gente Tengo un nuevo corte de vida al chazo Más ligero y sencillo Y a mí la compañía Trujón de Luz Me está diseñando un calcón, sí, guilló Yo de Calvin Klein y Gloria Van Verde Yo tengo un traje de gala De puche, un cenicero de perfil Lo compré para mi sala Tengo un traje de Issa Loren Y un perfume de pango roba Mis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son calzares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un baño Yo de Sergio Valente Como toda la gente Tengo una cartera para mi mujer ¿De quién? Hecha por Valentino De una bicicleta de Cartier ¿Y para quién? De regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador ¿Qué furor han causado? Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Issa Loren Y un perfume de pango roba Mis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son calzares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un baño Yo de Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Y sigo usando mi ropa de marcas Y yo con mi swing natural Ayayay Willy y tú y tú y tú Y yo uso de aquí Oscar de la Reza Tengo un traje de Issa Loren Y un perfume de pango roba Mis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son calzares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un baño Yo de Sergio Valente Como toda la gente Tengo una cartera para mi mujer Hecha por Valentino Yo una bicicleta de Cartier De regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador Que pudor ha causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Issa Loren Y un perfume de pango roba Mis corbatas diseño cargando Como toda la gente Dos camisas que son calzares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un baño Yo de Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Que progreso después de ese viaje Charly Tú lo vas a hacer Ah, ha, ha, ha